Bienvenidos a este nuevo video donde hoy vamos a preparar un exquisito crumble de manzana con esa cubierta crocante bien característica con un toque especial y también vamos a hacer un relleno de manzanas verdes que es delicioso con ese pequeño toque de canela que a mí tanto me gusta. Mi nombre es Leonardo Espinosa, te doy la bienvenida una vez más y quédate porque enseguida comenzamos con los ingredientes de esta receta y el paso a paso para que puedas hacerla. Con todos nuestros ingredientes listos y pesados vamos a comenzar primero con la masa de nuestro crumble vamos a hacer una clásica masa sablé o masa quebrada forma parte de las tantas masas quebradas que existen en el mundo de la pastelería y esta tiene un toque especial porque vamos a agregar un poco de ralladura de limón para potenciar el cítrico de nuestra tarta. Para comenzar lo primero que vamos a hacer es colocar mantequilla que tengo a temperatura ambiente en la cuba de nuestra batidora. Vamos a tomar entonces por acá, sacamos, dejamos acá y vamos a colocar mantequilla que la tengo cortada en pequeños cubos la vamos a sacar del refrigerador unos minutos antes para que esté bien suavecita y nosotros podamos batirla sin ningún problema. primero vamos a mezclarla ligeramente en este caso estoy utilizando el accesorio de la lira o la pala que me permite a mí mezclar sin incorporar demasiado aire como ven está bien suavecita enseguida se vuelve una crema una vez que nuestra mantequilla está bien suavecita y la vemos así de cremosa vamos a sacarla y vamos a empezar a añadir nuestra azúcar glas que nuestra azúcar glas la tenemos que tamizar siempre para evitar cualquier grumo o pelotita que se suele formar agregamos todo tamizamos voy a tomar con la espátula y mezclar ligeramente para no hacer una nube de polvo antes de empezar a batir una vez que ya lo tenemos unificado vamos a volver a nuestra batidora y vamos a batir hasta lograr una preparación bien cremosa unos dos o tres minutos de batido va a ser suficiente este paso si no tenés la lira tranquilamente también lo podés hacer con una batidora de mano o por qué no ayudándote con un cornet una vez que tenemos nuestra preparación ya más cremosa vamos a añadir entonces nuestra ralladura de limón que lo hacemos ahora para que todo el aceite que tiene nuestra esencia de limón sea absorbido por nuestra masa bajamos agregamos bien toda la ralladura de limón dejamos que de a poco se vaya integrando una vez que ya se integró por completo vamos a apagar vamos a retirar nuestra masa de acá y vamos a empezar a ir incorporando los secos y el huevo esta es una masa que tiene bastante cantidad de materia grasa por eso también es una de las masas quebradas y es exquisita en su sabor pero como tiene tanta manteca o tanta mantequilla necesitamos siempre trabajarla en frío es por eso que una vez que esté hecha la vamos a llevar al refrigerador tengo por este lado un huevo que voy a romper aparte siempre añadimos en este paso pueden si quieren integrar el huevo directamente a la masa y luego la harina o también lo pueden hacer todos juntos yo aprovecho ahora que ya tengo acá agrego la harina una pizca de sal siempre nos va a ayudar a resaltar todos los sabores y tamizamos en este paso hay que tener cuidado yo no quiero tampoco activar el gluten de mi masa porque quiero que sea una masa bien friable que se desmigaje entonces voy a integrarlo sin necesidad de sobre batir una vez que se nos forme el bollo nuestra masa ya va a estar lista para llevar entonces al frío van a ver que de a poco se va a ir integrando no tenemos que hacer nada de fuerza y ahí ya está lista vamos a sacar voy a ayudar con una espátula para terminar de unificar todo una vez que ya tenemos entonces una masa bien homogénea la vamos a dejar a un lado y voy a tomar papel film vamos a extender nuestra lámina de papel colocamos nuestra masa en el centro cortamos cubro y con mi mano me ayudo para ir extendiendo tratando de formar ahora un rectángulo porque es que nosotros cortamos y ahora formamos un rectángulo porque de esta forma el frío va a llegar más rápido a nuestra masa va a llegar de forma más pareja si nosotros dejamos un bollo en el refrigerador en el centro nunca va a llegar a tomar un buen frío y nuestra masa cuando queramos forrar el molde se nos va a ablandar demasiado entonces haciendo este paso nos aseguramos que la masa enfríe rápidamente una vez entonces que ya tenemos nuestra masa lista vamos a doblar acá doblamos ahí tomamos una bandeja y esto lo llevamos al refrigerador por lo menos por unos 30 minutos o unos 15 en el congelador hasta que nuestra masa esté bien fría para luego poder cortar, estirar y fonzar nuestro molde una vez que nuestra masa ya está bien refrigerada podemos ver que tomó mucho más cuerpo todavía está con una cierta flexibilidad es momento entonces de fonzar nuestro molde vamos a abrir retiramos bien todo nuestro papel voy a aprovechar este mismo papel extendiéndolo corto acá donde se ha roto nada más levantamos nuestra masa y ahora centramos nuevamente voy a tomar un palo de amasar y voy a estirar si ven que su masa se rompe como está pasando acá quiere decir que la masa está más fría en algunos sectores y entonces es normal que pase esto para evitarlo y que nuestra masa se pueda estirar mucho mejor lo que vamos a hacer es equiparar bien las temperaturas es decir, voy a cortar unos trozos y los voy a superponer superponemos y ahora sí tomamos otro tramo de nuestro papel film y lo colocamos sobre cortamos el excedente y así entonces nuestro palo no se nos va a pegar y podemos estirar mucho más tranquilos vamos a tener que estirar teniendo en cuenta el tamaño de nuestro molde en este caso yo estoy utilizando una tartera que es de 22 centímetros de diámetro entonces voy a estar utilizándola siempre para saber el diámetro que tengo que estirar y el espesor va a ser de unos 4 milímetros aproximadamente una vez que tenemos bien el diámetro deseado vamos a levantar doy vuelta voy a apoyar mi molde y voy a cortar el excedente con el mismo papel film como la masa ya empezó a perder frío voy a levantarlo lo voy a mover y me va a ayudar a poder cubrirlo levanto apoyo y ahí bajo me ayudo con el papel film acá es muy importante funzar bien nuestro molde yo voy a empujar con mis dedos la masa hacia abajo logrando un ángulo bien recto en toda esta parte si ustedes tienen por ejemplo un molde de tartera recto que no tiene estas ondas tranquilamente podrán cortar un círculo y un rectángulo largo que cubra toda la circunferencia y lo hacen en dos veces si no ven que utilizando el papel film como adhesivo para nuestra masa tranquilamente podemos fonzarlo sin ningún problema empujo empujo levemente la masa hacia la esquina retiro el papel film vamos a utilizar nuestro cuchillo y cortamos bien todos los excedentes esta es una masa que al tener mucho contenido graso se une perfectamente así que si se les rompe en alguna parte tranquilamente pueden emparchar y volver a unir lo que no tienen que hacer bajo ningún punto de vista es amasar esta masa yo no puedo juntar estos recortes y amasarlos y volver a estirar siempre voy a trabajarlos uniéndolos y estirando sin necesidad de amasar en esta parte miren por ejemplo agrego un poquito más y ahí corto en algunas partes donde no llegó bien la masa simplemente agregamos se une perfecto y ahí cortamos ahora esta masa así como está tiene que volver al refrigerador yo no puedo cocinarla inmediatamente porque la materia grasa está muy suave y se me va a caer todo de nuestro molde entonces vamos a aprovechar ahora a pinchar bien nuestra masa para que se cocine bien no se nos infle en el horneado y ahora y ahora sí y ahora sí ya tenemos lista nuestra masa vamos a llevarla al refrigerador o al congelador entre unos 15 y 30 minutos cuanto más tiempo mejor para que se cocine parejo y luego vamos a continuar entonces con nuestro relleno mientras le damos el tiempo necesario a que nuestra masa se enfríe bien en el molde vamos a preparar el relleno de este delicioso crumble recuerden que todos los ingredientes que estamos utilizando los van a encontrar dentro de nuestra caja de descripción haciendo clic en ver más van a poder descubrir toda la receta o bien visitar nuestro blog vamos a empezar en primer lugar por utilizar tres manzanas manzanas verdes busquen las más grandes que consigan porque este relleno tiene que ser abundante por otro lado tengo también azúcar mascabo una pizca de canela unas gotitas de jugo de limón y mantequilla estos ingredientes los voy a combinar en mi cacerola voy a tomar por acá mi cacerola y voy a colocar la mantequilla el azúcar para preparar esta receta les conviene siempre utilizar una cacerola que sea lo más amplia posible para que se evapore todo el jugo de nuestra fruta voy a agregar también el jugo de limón y me voy a reservar la canela no la agrego de inmediato para que no me intensifique demasiado los sabores esto lo voy a prender y lo voy a dejar a una potencia mínima para que se vaya disolviendo de a poco por otro lado voy a empezar entonces a cortar mis manzanas verdes voy a trabajar con un cuchillo y primero vamos a pelarlas ¿por qué utilizamos manzanas verdes para esta tarta? primero porque el toque ácido combina muy bien con el dulzor que ya tiene la masa y segundo porque estas manzanas son ideales para cocinar ya que se tiernizan pero no se hacen un puré como la manzana roja una vez que ya tenemos peladas nuestras manzanas vamos a colocar las cáscaras por un lado vamos a empezar a cortarlas tenemos que cortarlas bien chicas vamos a partir primero uno de los lados doy vuelta saco la otra parte y de esta forma sacamos el centro de nuestra manzana repetimos lo mismo con las otras terminamos ya entonces por cortar nuestras manzanas vamos a sacar nuestro carozo y ahora si vamos a empezar a filetearlas voy a tomar mi cuchillo con los dedos siempre protegiéndonos vamos a ir cortando en finas láminas si las cortamos muy gruesas lo que va a pasar es que va a tardar mucho en cocinarse y nos van a quedar duras más o menos de 1 a 2 milímetros de espesor este es el tamaño ideal que nosotros tenemos que cortar nuestras láminas de manzana si tienen una mandolina también lo pueden utilizar sin ningún problema a medida que van cortando las vamos pasando a un bowl les conviene siempre cuando van cortando tratar de ir a una velocidad rápida cuando cortan las manzanas o bien las pueden pasar con un poquito de limón para que no se les oxide una vez que ya terminamos por cortar todas nuestras manzanas las vamos a llevar ahora sí a cocinar este tipo de manzanas yo los corte en láminas ustedes también podrían cortarlo en cubos si quisieran pero la realidad es que a mí este corte me gusta mucho porque luego en el armado de la tarta se luce bien todas las capas de las láminas entonces hace un poco de contraste con todo el crumble que nosotros vamos a poner ahora sí ya con nuestras manzanas listas vamos a ir entonces a cocinarlas vamos a venir por acá vean cómo se va disolviendo nuestra azúcar con la mantequilla mezclamos esto en la cocción se va a ir formando un caramelo luego y ahora sí una vez que se unificó todo vamos a volcar nuestras manzanas con cuidado no se asusten parece que es bastante cantidad pero cuando lo cocinamos esto se baja un poco subo un poco el fuego y esto es lo que yo les decía tienen que buscar un recipiente que siempre sea lo más amplio posible para que las manzanas tengan espacio y que todo el líquido que va a empezar a soltar se pueda evaporar no las vamos a cocinar por mucho tiempo no quiero que tampoco queden demasiado blandas hasta que ligeramente empiecen a tiernizar en este paso si quieren ya le pueden agregar la canela para mí para mí no hay mejor combinación que manzanas y canela realmente queda espectacular cuánto tiempo más vamos a cocinar esto unos minutos nada más no mucho más y vamos a colar el resto de líquido que haya quedado para eso vamos a tomar nuestro bowl que teníamos anteriormente vamos a colocar nuestro tamiz y con mucho cuidado vamos a volcarlo acá no se quemen tengan mucho cuidado en esta parte con nuestras manzanas ya en nuestro colador vean que va desprendiendo el líquido así que lo vamos a dejar en esta posición hasta que estén tibias y nosotros podamos colocarlas dentro de nuestra masa mientras esperamos que se entibien vamos a cocinar entonces nuestra masa sable una vez que nuestra masa ya tomó el frío necesario van a ver que está mucho más firme y nosotros necesitamos cocinar a blanco o hacer una precocción antes de colocar nuestro relleno para evitar que los bordes se nos bajen vamos a colocar primero un papel de horno un papel manteca y vamos a poner un peso peso que puede ser porotos o cualquier legumbre seca que ustedes tengan en su casa para evitar también que en la cocción se nos pegue el papel a la masa yo utilizo un poco de aceite vegetal en aerosol voy a extender voy a rociar ligeramente y entonces de esta forma evitamos que nuestro papel se pueda llegar a pegar colocamos y ahí llevamos nuestro papel hacia los bordes una vez que lo tenemos listo vamos a colocar en este caso tengo porotos no es necesario colocar mucho es un poco nada más y ahora sí con esto vamos a ir entonces a nuestro horno horno que recuerden 175 grados precalentado por unos 10 minutos y lo vamos a cocinar aproximadamente unos 15 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados mientras dejamos que nuestra masa se cocine es momento de preparar nuestra cubierta crocante para eso tengo mantequilla que tiene que estar fría tengo también harina y azúcar común estos tres ingredientes tienen el mismo peso y los vamos a mezclar en un recipiente vamos a colocar la mantequilla azúcar y harina 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 todo uso la más fina que consigan voy a utilizar un cornet y voy a empezar como a formar un arenado esto va a hacer que en el horno se cocine forme como una costra bien crocante y le va a dar un sabor muy rico a nuestra tarta de manzanas que tengo por acá también almendras almendras que en un ratito las voy a filetear ligeramente para agregarle a nuestro crumble y darle ese sabor particular ya esta es la última de nuestras recetas que nos queda por hacer para nuestra tarta de manzanas tiene un par de pasos pero es muy fácil de hacer no requiere de dificultad y recuerden que tanto la masa como este crumble por ejemplo ustedes lo pueden hacer y tener siempre a disposición la pueden congelar sin ningún problema también y entonces cuando quieren sacan un día antes del refrigerador y listo una vez que tenemos formado ya nuestro arenado esto lo vamos a dejar de lado ya voy a tomar una tablita de corte colocamos nuestras almendras y fileteamos a grosso modo sin demasiado detalle y esto se lo vamos a agregar a nuestro crumble me voy a reservar un poquito nada más para colocar por arriba cuando ya tenga armada mi tarta y esto lo voy a agregar acá pero antes voy a tomar mi mano y voy a apretar este crumble de esta forma voy a ayudar a integrar un poco la mantequilla formar como pequeñas piedritas y ahora agregamos nuestras almendras esto así como está lo vamos a llevar entonces ahora al refrigerador hasta que nuestra masa esté cocida por completo y podamos comenzar entonces con el armado de nuestra tarta ya sacamos nuestra tarta del horno con mucho cuidado porque las masas quebradas se suelen romper si las tratamos mal vamos a sacar el peso que colocamos sobre nuestra masa con cuidado porque los porotos queman y así entonces nos habrá quedado nuestra masa tenemos que dejar que el calor se disipe así que vamos a esperar entre 5 y unos 3 minutos más o menos para que nuestra masa esté más tibia ya tengo listo entonces por este lado mi relleno tengo también el crumble las almendras fileteadas y tenemos que esperar nada más a que la masa enfríe mientras tanto voy a colocarme un guante y enseguida continuamos con el ensamble de nuestra tarta una vez que la tarta ya se enfrió vamos a comenzar entonces con el relleno y nuestra cubierta crocante tenemos por acá todas nuestras manzanas que ya escurrieron un montón vean todo el líquido que desprendió y nos vamos a quedar solamente con nuestros gajos de manzana los vamos a ir colocando uno a uno como si estuviésemos formando un mil hojas vamos a tomar y los vamos a ir colocando de esta forma por eso me pongo un guante para trabajar más cómodo vamos tomando de a dos o tres y lo vamos acomodando bien bien prolijo recuerden que en el corte todo esto se ve y si nosotros somos delicados vamos a lograr una porción mucho más apetitosa al principio vean que parecía que eran un montón de manzanas pero cuando se cocinan se achican un montón pierden su firmeza y eso hace que ocupe menor espacio esta es una de las recetas que a mí me acompaña desde mis inicios prácticamente y no hay nada más rico que comerla apenas tibia cambia muchísimo más la pueden combinar para tomar un té la pueden combinar como un postre la verdad es que queda fantástico en cualquier momento del día el horno yo no lo apagué porque esto tiene que volver a cocción tenemos que terminar de cocinar bien nuestras manzanas tenemos que terminar de cocinar nuestra masa y tenemos que cocinar el crumble que nosotros hicimos tenemos listo ya entonces nuestro relleno vamos a colocar ahora nuestro crumble que aunque parezca mucho créanme que queda súper sabroso al principio es muy voluminoso pero la cocción se va a ir bajando así que no tengan miedo de agregar todo este delicioso crumble que se va a tostar las almendras van a tomar ese gusto tostado también y queda muy bien por arriba colocamos algunas almendras más y esto así como está tenemos que ir nuevamente a nuestro horno horno que seguimos a 175 grados en la rejilla del medio y lo vamos a llevar por unos 30 minutos aproximadamente o hasta que nuestra masa y el crumble estén bien doraditos ahora sí ya tenemos nuestra tarta dentro del horno programamos por 30 minutos y ya estamos cada vez más cerca de terminar con esta exquisita tarta una vez que ya nuestra tarta se enfrío que podemos tocar el molde ligeramente y no nos quemamos podemos proceder entonces a desmoldar nuestra tarta como vieron no agregamos nada de mantequilla en el molde porque ya la masa tiene bastante cantidad de materia grasa que se va a desprender prácticamente sola para desmoldar como mi tartera es desmontable voy a colocar un vaso sobre el vaso voy a apoyar la tarta y solo voy a bajar el molde vean que linda que está está bien cocida todos los bordes están bien doraditos voy a levantar retiramos nuestro molde voy a traer mi bandeja de presentación y por debajo tenemos que sacar el disco metálico entonces voy a apoyar voy a levantar con cuidado una vez que los desprendimos deslizamos hacia atrás y retiramos nuestro disco centramos muy bien y ahora para desgustar nuestra porción de tarta nada mejor que colocar un poco de azúcar glas por la parte de arriba no mucho para no tapar tampoco toda la decoración que nosotros tenemos con nuestro crumble crumble y de esta forma tenemos listo nuestro crumble de manzana para poder degustar con los amigos con la familia o con cualquiera de nuestros seres queridos tenemos tenemos una tarta que si la servimos tibia de seguro va a deslumbrar ahora sí si me permiten vamos a cortar entonces nuestra tarta y vamos a ver entonces el interior tan rico de esta porción tomamos nuestro cuchillo y vamos a pinchar en el centro y acá podemos ver entonces el interior de nuestra tarta de manzanas como está compuesto tenemos una capa bien fina de nuestra masa sablé es una masa bien quebrada tenemos también toda la cubierta y el relleno del crumble de manzana tenemos el crocante por la parte de arriba y esas almendras que le dan ese sabor extra y en su interior todo ese relleno de láminas de manzana que tibio es una locura así que te invito a que lo pongas en práctica y ahora si te invito a que si te gustó esta receta le des like la compartas y si todavía no te suscribiste a nuestro canal te invito a que lo hagas ahora mismo que actives esa campanita así no te perdés ninguno de los videos que vamos a estar subiendo mi nombre es Leonardo Espinosa y me despido hasta la próxima